¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio, cuéntanos sobre la situación de un atraco realizado aquí en esta panadería. Bueno, esta mañana estábamos aquí, cuando empezó la lluvia, eran eso de las 7.30 de la mañana. Paitaba como de parase, estábamos aquí, hoy, trabajando normal, como trabajamos. Y vinieron esos aprecios delincuentes, y nos queñaron a todo y nos atacaron. Nos tiraron al suelo, y nos despojaron de todo. Se metían a la oficina, rompieron el monitore, sacaron el dinero. Todo el que estaba aquí también le quitaba el dinero. A mí me iba a quitar el teléfono, el celular que tenía encima. Y yo vi dos aquí adentro, pero eso es lo que yo pude ver yo. Pero afuera estaba acá. ¿Podemos observar un tiro como un disparo? Eso fue, yo no lo tiraron. No sé si fue para... Intimidad. ...la intimidad a nosotros, o no sé. ¿Qué opinas tú de esta ola de rojo? Bueno, no, tiene que ponerse la vida, las autoridades, porque, mira, ese ejercicio no hace. ¿Cómo se llama la panadería? Panadería, lo contiene a los socios. ¿En qué sector nos encontramos? Madre y cidadores. A las 5 y 24 de la mañana. A las 5 y 24. Se dice que esta panadería en varias ocasiones también la habían atracado. A los muchachos, a los alrededor, allí aproximadamente como 50 metros, habían atracado a uno de los trabajadores de esto. ¿En qué andaban ellos, hermano? Ellos andaban en un motor, en un motor. ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran tres. Estaban armados los tres. ¿Qué se llevan ellos de aquí, de la panadería? A un cliente de aquí le llevaron 7 mil pesos y a mí me llevaron 1.700 pesos. Entonces, ¿tú podrías reconocerlo, la persona que...? No, inmediatamente llegó uno, le da una galleta a uno de los empleados de aquí. Y otro, mientras lo estaba revisando, le dice que no tiene dinero. Y cuando él lo revise y tiene el dinero, le da un cachazo ahí. ¿Llegan ellos como en forma de comprar o de una vez dicen esto es un atraco? No, ellos se tiran en la calle y entran al... ¿Qué? Repítanos tu nombre. Marconi Martínez. ¿Cómo se llama la panadería? Panadería y reposadería breña. ¿En qué comunidad nos encontramos? En el Ligüero. Bendición. Gracias.